En realidad era una reunión más para el resto de las provincias que para Santa Fe y Córdoba y San Luis, porque el eje central de la reunión tenía que ver con la devolución del 15% que nuestra provincia ya viene percibiendo desde hace unos meses. Accesoriamente se trataron otros temas, nosotros planteamos concretamente el tema de las cajas de jubilaciones, porque ahora al devolverse a todas las provincias el 15%, de nuevo quedamos en desventaja aquellas que seguimos teniendo nuestras cajas de jubilaciones en manos provinciales y que nos hacemos cargo del déficit que corresponde, cosa que no ocurre con todas las otras provincias que transfirieron en su momento las cajas a la Nación, por lo cual hemos pedido un tratamiento igualitario y que también de la misma forma la Nación se haga cargo del déficit, por lo menos en la parte que corresponde a las jubilaciones armonizadas con la Nación. Y por otro lado, también planteé insistentemente, como lo vengo haciendo en estos días, el tema de las inundaciones, también lo hizo el gobernador de Entre Ríos, y la necesidad de que el Ministro del Interior tome cartas en el asunto y coordine la respuesta de los distintos ministerios, porque si no, es como que no tenemos un interlocutor que nos pueda dar una respuesta unificada sobre las distintas problemáticas que está sufriendo el sector productivo en nuestra provincia. Así que esos fueron un poco los ejes que nosotros planteamos.